En el videoblog de hoy quiero contestar a Pilar Nogués de Tarragona. Hace dos meses aproximadamente adoptó un tekel cruzado con pincher que le está dando muchos problemas a la hora de salir a la calle. Principalmente me dice que el perro tiene bastantes miedos. Hola, soy Manuel Valibrea de Canine Service y hoy vamos a revisar el caso de Pilar. Bueno, en primer lugar, Pilar, veo que me comentas que el perro debe tener bastantes miedos. Me hablas de miedo al ruido de las persianas, miedo a los perros, depende de qué perros, durante la noche. Bueno, primero te comento, los perros durante la noche se muestran con una actitud mucho más vigilante, más defensiva, más propensa a ladrar, a estar alerta, ¿vale? Esto puede ser un pequeño factor a tener en cuenta. Después, el tema de que algunos perros sí, otros no. Bueno, aquí tendrías que mirar de darle seguridad a la hora de relacionarse con otros perros, ¿vale? Que desarrolle un poquito las habilidades sociales. Esto, como comentas, lo hace por miedo. Tiene que ser un perro muy pequeñito, por el cruce que me dices. Con lo cual, pues, bueno, vive en un mundo de gigantes, ¿no? De perros grandes, de personas, tal. Seguramente, en su etapa anterior, ha tenido problemas con otros perros y de ahí viene el miedo. En este videoblog me va a ser muy difícil darte unas pautas claras y concisas para que trabajes el miedo a los otros perros. Es algo que es muy complejo, necesitaría ponerte ejemplos trabajando con otro perro, hacerte vídeos, en fin. Sería demasiado complicado. Sí que te voy a dar como una especie de guión diciendo lo que yo haría en tu caso, ¿vale? Se trata de enseñarle al perro a gestionar esa situación que le causa estrés, que le causa miedo, de otra manera. Evitando esta respuesta reactiva de ladridos, ¿vale? Hay varias técnicas que podemos utilizar. En primer lugar, deberías aprender a leer su lenguaje no verbal. Esto es muy importante. Detectar cuando se está poniendo tenso, cuando empieza a ponerse tenso, antes ya, ¿qué señales te da? Antes ya de saltar, ¿vale? Esto señala la primera cosa que vas a hacer. Luego, apoyarte en un proceso de contracondicionamiento, ¿eh? Que quiere decir, básicamente, que asocie el evento que le causa miedo y que le hace mostrar esa respuesta reactiva, que lo asocie a algo positivo. Muchas veces lo que se hace es tirar comida al suelo en el momento que aparece ese evento. La comida la tendrías que tirar antes de que el perro muestre la conducta reactiva, ¿vale? Y con esto lo que vas a hacer es que él va a hacer muchas cosas, pero lo primero es que él va a empezar a usar el olfato para encontrar esa comida en el suelo, lo cual le va a relajar bastante. Y además, va a hacer una asociación positiva de aquel evento que antes le daba miedo, ¿no? Cuando hayas trabajado bastantes veces, repetidas veces, el perro hace una asociación positiva a aquel evento, ¿no? De repente me tiran comida que me interesa y encima no pasa nada, ¿no? No acaba esta situación que yo gestionaba ladrando, mostrando reactividad. Resulta que se ha convertido en una situación que no tiene ningún problema para mí, no corro peligro y además me pasan cosas buenas, ¿no? Busco comida, me relajo a través del olfato, ¿vale? Ahí entra también un proceso que se llama desensibilización sistemática, ¿no? Básicamente tu perro es sensible a algunas situaciones y lo desensibilizas. Estos serían los tres puntos donde te tendrías que apoyar, pero sobre todo te recomiendo que te pongas en manos de un profesional, ¿vale? Que te pongas en manos de un profesional para que te guíe a lo largo de este proceso. Otra cosa que me comentas es el tema de las persianas. Sí, las persianas. El ruido de las persianas. Me imagino que te refieres a las persianas de los comercios que pasáis y de repente se cierra, ¿no? Y se pega un susto el animal. Claro que pasa, si el perro huye de esa situación, la huida se convierte en un refuerzo del miedo. Me voy y soluciono el problema. Con lo cual, se está reforzando el miedo, ¿no? No lo afronta el miedo, ¿vale? Los miedos, de alguna manera, hay que afrontarlos para solucionarlos. Aquí te deberías basar bastante en un proceso parecido al miedo de los perros, ¿vale? Un contracondicionamiento. Te toca ir de gira de cierre de persianas a las 8 o a la hora que en tu barrio cierren los comercios. Y que asocie el cerrar de una persiana con que le das comida. Llévate pollo, llévate algo que le guste mucho al perro. Y en el momento que empiecen a cerrar la ventana, la persiana, perdón, le empiezas a dar, como una loca, trozos de pollo buenísimo. De alguna comida que le guste mucho. Cuando más le guste la comida, mejor, ¿vale? Sería conveniente, si tienes la posibilidad de trabajarlo con algún amigo o alguien que tenga un comercio que tenga persiana, cerrarla varias veces en una sesión para ir acelerando el proceso. Aquí has de jugar con la distancia y con el tiempo de... Sí, con la distancia, sobre todo en este caso, sería que juegues con la distancia. No te pongas a medio metro de la persiana a hacer este ejercicio, porque a lo mejor si tiene mucho miedo el perro ni te va a comer el trozo de comida. Así que juega con la distancia, ¿vale? Cuando trabajamos con miedos, hay dos cosas muy importantes a tener en cuenta. La distancia y el tiempo de exposición. La distancia la vamos a ir acortando a medida que vamos dando seguridad y que vamos contra acondicionamiento el perro. Y el tiempo de exposición, al contrario, lo vamos a aumentar a medida que el perro se siente más... Se va sintiendo seguro delante de esa situación. Otra cosa que me comentas es el tema de cuándo jugáis. Sobre todo cuando corres, ¿no? Me dices que empiezas a correr y el perro se excita muchísimo. Me comentas que en ese momento lo estás atando a la pata de un banco, creo, o algo así. Y estás trabajando así. No está mal, no está mal. Lo que estás haciendo ahí es utilizar una técnica que se llama timeout, ¿vale? En cuanto pasas un límite que yo no quiero que pases, se acaba el juego y además te vas a quedar solo ahí. El problema es si lo estás atando en un banco que pasa gente, que pasan perros, que es divertido, ¿vale? Esto se suele hacer aislando al perro en un sitio que no sea divertido. Pero de todas maneras es un buen enfoque. Es un buen enfoque porque le estás negando lo que él quiere. Estás utilizando la técnica del castigo negativo, ¿no? El castigo negativo es aquel que niega lo que el perro o lo que la persona quiere. En ese caso, tu perro quiere jugar, quiere correr contigo, se porta mal, lo hace mal y le niegas el correr contigo. Muy bien, muy bien. Te recomiendo también que cuando juegues con él y como dices, a veces se muestra un poco pasado de vueltas, ¿no? Un poco brusco con el juego, que se acabe directamente el juego, sin decir ni pío, se acaba el juego y fuera, ¿vale? También, muy bien, sé paciente con esto, sigue aplicándolo así porque estoy seguro que te va a funcionar. También comentas el tema del mordisqueo de las manos. Bueno, aquí yo creo que siguiendo las instrucciones del vídeo donde has puesto este comentario te va a ir bien, ¿vale? Claro, me dices que usas un spray a veces y funciona cuando hay spray, pero cuando no hay spray no funciona, lógico. Porque tiene asociado el spray a que no lo ha de hacer, pero cuando no hay spray, pues lo puedo hacer, ¿no? De pensar. Así que sigue haciéndolo. Con lo cual, mejor sigue los pasos del vídeo, ¿eh? Al final también se basa un poco en esto, ¿no? En el refuerzo negativo. Me muerdes, te privo de mi atención. Es lo que tú quieres atención, ¿no? De hecho, si está mordisqueándote es porque está demandándote atención. Así que también te recomiendo que revises el tema de cómo estás administrando el afecto, la disciplina, cuándo premias a tu perro, cuándo le estás dando atención. No le des atención cuando él te la exige, dásela cuando se la merece, cuando está haciendo las cosas bien, cuando a ti te apetece, pero no cuando la exige, ¿vale? Esto es importante también. Y pues bueno, hasta aquí la respuesta de hoy. Espero, Pilar, que te hayan sido de utilidad los consejos. Y bueno, para todos los que estáis viendo el vídeo vlog, por favor, si os ha gustado el vídeo, darle a like aquí abajo, suscribiros al canal. Y si pensáis que el contenido es interesante y que puede ayudar a otras personas, por favor, compartidlo, porque no solo vais a ayudar a otras personas, sino me vais a ayudar a mí y al canal a seguir creciendo. Pues nada, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.